La paleantropología es una ciencia del pasado humano. Es el estudio de la interpretación de los fósiles humanos. Investiga evidencias biológicas de nuestro pasado. La fosilización es un fenómeno que ocurre después de la muerte. Aunque es raro, fosilizan muy pocos ejemplares. Son los testimonios de que tenemos un pasado, como este ejemplar de 2.6 millones de años, de Homo rudolfensis, que es una reproducción de una pieza que se encontró cerca del lago Turkana, en Kenia, en el este de África. No es que vengamos del mono, es una forma un poco inapropiada de hablar, pero sí somos primates. ¿En qué se nota? Se nota sobre todo en el esqueleto del cráneo. Este que es un mono aullador, tiene un cráneo donde está muy protegida la visión. Los registros que hay sobre descubrimientos de fósiles que pertenezcan al género humano datan de 1830. Se descubrieron cráneos de individuos infantiles fosilizados en Bélgica y eran de neandertales. Los médicos de la época pensaban que eran ejemplares, petrificados de algún individuo deforme o con enfermedades graves y que realmente no representaba un antecesor. En 1936 se descubrieron otros cráneos de Australopithecus en Sudáfrica y ya el término australopithecus tomó un estatus y hablar de que la evolución había empezado en África, porque no había ningún otro fósil más antiguo en ningún otro continente. Realmente hemos podido determinar edades, dataciones, solo en el siglo XX. La datación del fósil se hace por proximidad a la lava, es decir, el lugar donde se encuentra el fósil o el nivel corresponde a un nivel donde hay una lava bien datada con potasio 40. Este también es africano, pero tiene 300.000 años únicamente, con una frente muy baja respecto a nosotros, que tenemos una frente muy vertical y da la impresión de que tenemos un cráneo más alto respecto a ellos. La capacidad craneana de estos ejemplares del hombre de Rhodesia ya es prácticamente el doble que la capacidad craneana de los primeros humanos, que serían estos, como el lomo rudolfensis, ¿verdad? El hombre moderno se diferencia morfológicamente por la altura de la frente, la reducción de estos relieves óseos tan potentes. La capacidad de crear tecnología nosotros la vemos como algo muy humano. Sin embargo, la paleoantropología también demuestra que hay una frontera difícil de definir en la fabricación de herramientas y que hay primates que las usan. El futuro no va a ser uniforme, no vamos a tener un único tipo de hombre o de mujer, va a haber mucha diversidad.